Estamos ya a 8 de agosto, a puntito de terminar las fiestas de Vitoria Gasteiz y está con nosotros la concejala de Cultura, Estivaliz Canto, para contarnos qué tal están transcurriendo estos días festivos. ¿Qué tal, Estivaliz? ¿Cómo están yendo las fiestas? Bueno, pues la verdad es que están yendo bien. Sí que es verdad que hoy tuvimos el primer día un abuso sexual, un imbécil que estaba tocando a dos chicas. Sí, y hoy está Larchans investigando una presunta agresión sexual a una menor, con lo cual, pues bueno, con mucha cautela, porque cuando suceden estas cosas no se puede decir que está 100% bien, pero bueno, la parte programática y la parte que atañe a lo que el ayuntamiento ofrece a la ciudadanía, esa parte la verdad es que está yendo rodada. Siempre hay imprevistos de última hora de los que no se entera nadie porque se arreglan antes de tiempo, pero muy bien. Salve la actividad, ¿no? Hombre, claro, sí. Bueno, esas dos, esa agresión de esa madrugada del 5 de agosto, esa pospresunta agresión sexual en la noche de ayer, también algún robo de carteristas... Bueno, robos, carteras, móviles, eso ha habido muchos todos los días, pero bueno, una media de... fin de semana creo que tuvimos casi 50, y bueno, pues ahí se mantiene, ¿no? En los ambientes festivos, ese tipo de hurtos sin violencia, que al final es alguien que igual te mete la mano en el bolso, solo que te quita el móvil... Aprovechan esos momentos. En cuanto a las actividades, el tiempo está respetando de sobra, porque los tres primeros días pasamos mucho calor, ayer la temperatura bajó un poco, hoy pensábamos que la temperatura iba a bajar más y que iba a llover, pero vemos que no. Bueno, no sé, ayer llovió un poquillo, pero bueno, por ese chispeo no se suspende nada nunca, tiene que caer una tromba de agua, y no tiene previsión de que vaya a ser así. Nos hemos tirado meses de frío y de no ver el sol, y hoy ha sido a la inversa, ¿no? Daban un poquito de fresco y hace un calor otra vez, pero bueno, contentos porque está bien. Por el momento, todas las actividades programadas por el ayuntamiento están transcurriendo con normalidad, a salvo de esos pequeños problemas antes que se han solventado. Eso es para el libro, cuando lo escriba yo después, esas cosas no se cuentan hasta... Por ejemplo, en el camerino de fueros, una funcionaria se dejó la llave metida por dentro y no se podía abrir a la mañana. Bueno, anécdotas, ¿no? Un pequeño condato de sofoco, pero son esas cosicas que pasan todos los días, 50, y no pasa nada porque se arreglan antes. Entre las novedades de este año estaba esa bajada de Celedón y Edurne Chiqui por esta plaza. Un éxito total, un lleno también, ¿no? Estaba llena la plaza. Sí, yo ahora ya que ha pasado, se puede decir, ¿no? Yo he ido a dos semanas sin dormir porque se empezaba a instalar el comentario de que igual pinchaba el evento. Entonces, me afectó bastante porque, claro, cuando la toma una decisión, la decisión ha sido mea, han sido 35 años la bajada en esa plaza, en la Plaza España, la decidimos traer a la Virgen Blanca con el apoyo técnico, porque los técnicos también creían que ya el evento tenía que venir aquí, pero al final fue una decisión que tomé yo. Y, claro, cuando en los últimos días se instala ese comentario, pues estaba yo... Pues, a ver, me estaba destrozada. Pero ayer, a las 12 menos 5, cuando me subí al balcón y vi cómo estaba la plaza, pues casi lloró. Que fue como una liberación de tensión acumulada y la verdad es que muy bien. Muy bien el evento. Yo creo que había mucha gente que se ha acercado precisamente por el cambio de ubicación. Sí, también. Porque es más cómodo acceder a esta plaza, pues tienes más espacio, ¿no? Que entrar ahí dentro, que al final está todo más... Sí, además la plaza está más abierta, la gente que igual pasa por aquí, bueno, pues se acerca a la plaza. La verdad es que nosotros estuvimos aquí mostrando cómo estaba siendo el evento y estaba lleno. Nosotras, mi compañera Miriam y yo estuvimos aquí abajo grabando y era complicado a veces moverse y conseguí llegar hasta arriba porque había mucha gente. Otro evento del que hablábamos al principio de las fiestas era el iradear arena, las vaquillas y por las tardes, bueno, pues los diferentes eventos que había como los recortadores. Comentabas que por las tardes no solía haber mucha gente. ¿Se ha cumplido también este año? Sí. Yo por las informaciones que... Por los datos que he ido, puedo tener, a las tardes no está habiendo gente, pero a las mañanas hay miles de personas en la plaza. Entonces, pues bueno... Quizás habría que pensar, ¿no?, de cara al año que viene, aunque tenemos esas elecciones de por medio y veremos, ¿no?, a quien le toca organizar esas fiestas de victoria de 2019. Ya veremos, ya veremos. Pero bueno, quizás dejar marcado, ¿no?, de cara a la programación. Yo lo cerraba por la tarde. Ya he visto lo que no funciona la plaza en sí, pero bueno, hay cosas que nunca dependen de una sola. Bueno. También en cuanto a la actitud festiva de los blusas inescas, bueno, pues se acuerda, ¿no?, con el ayuntamiento, con esa subvención, de esos paseillos, pues, amigables, esos cánticos, ¿no?, también han respetado durante las fiestas esas exigencias. Bueno, bueno, tendremos que valorar después de fiestas. Tendremos que valorarlo. Con ese bueno me lo dejas un poco en el aire, pero me da la sensación de que no todos. Ha habido un cambio de actitud, eso es importante, en el paseillo, con respecto de los cánticos y del exceso de alcohol, pero bueno, yo tengo constancia de que se han cantado canciones que no tendrían que haber cantado y evidentemente eso va a acarrear una sanción. Saben que no lo pueden hacer, lo han hecho, no se puede vacilar al ayuntamiento. Efectivamente. También, bueno, hoy es el día grande de los veteranos, ¿qué actividades tenemos programadas para hoy? ¿De qué podemos disfrutar? Bueno, los veteranos llevan ya dos horas bailando, ¿eh? Bueno, sí, llevan ya, les hemos visto por aquí. Sí, el choripán que se comen allí y luego tienen en la plaza de las brujerías, creo que es donde la catedral, tienen también sus eventos, y luego tienen una comida que hacen, pues ellos, ¿no? Que se la sacan ellos y que, bueno, pues se los pasan muy bien, se juntan. No, la verdad es que el primer año, hace las primeras fiestas, en el 16, me sorprendió muchísimo porque bailabais mucho más que yo. Tenían un cuerpo a las 10 de la mañana bailando en el paseíro, muy elegante, y luego pues saldrán con el trenecito en el paseíro de la comisión. Como concejala de cultura, imagino que habrás tenido que acudir a innumerables actividades, actos, eventos, pero a nivel personal has podido disfrutar un poco de las fiestas. Sí, la verdad es que sí, que he podido disfrutar un poco de las fiestas porque normalmente la vida personal y el trabajo están separados, pero fiestas se une porque va de la mano prácticamente. Pues ayer, por ejemplo, estuve con unos amigos y con mi primo en los 40, en la plaza de las fueras, pues no lo pasamos muy bien. Y yo estaba trabajando y luego pues poco a poco te los llevas, te llevas a los amigos que vengan contigo, que vengan conmigo a todos los eventos que tengo. Bueno, lo importante y lo que siempre se dice, lo más importante es trabajar disfrutando. Son las últimas fiestas que organizas, puede ser que el año que viene vuelvas otra vez, pero de momento son las últimas fiestas que organizas como concejala de cultura, ¿qué balance haces? ¿Te das con un buen sabor de boca estas fiestas? A pesar, bueno, de lo que hemos hablado al principio de la entrevista, pero como concejala de cultura. Sí, hombre, lo ideal, lo utópico, sería que no hubiera ese tipo de agresiones, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que desciende año a año, ¿no? Y este año las fiestas han ido rodadas, en lo que refiere a programación municipal. Ha habido muchísima gente. Las novedades que hemos metido este año que eran, no quiero decir arriesgadas, pero sí que tenían su punto de inconsciencia. Bueno, con esa bajada de Celedonia y de Urnechic y esas dos semanas sin poder dormir por ver lo que sucedía, pues bueno, se repetía, se pretende continuar quizás con la bajada aquí, ¿no? En esta plaza. Una vez la pones aquí no la puedes volver a meter ahí, la gente no va a querer. No, la gente estuvo encantada. Pero hay que mejorar algunas cosas. Ayer, al final, era la primera vez que se hacía. Los chiquis lo hicieron muy bien, pero cuando vieron la plaza como estaba, yo creo que les dio mucho respeto, no se esperaban que hubiera tanta gente en la plaza. Y entonces, pues bueno, hay que mejorar por el año que viene una serie de cosas, pero estas cosas que son normales pero siempre se sacan la puntilla, algunas cosillas, siempre, todo es perfecto. Ya me gustaría a mí, que la gente critiquara menos. Pero bueno, forma parte también, creo, de la identidad autoriana. Y al final, si cambias una cosa que se venía haciendo 35 años y que salía bien, pues claro que la gente te exige, dice, oye, tendrá que ir por lo menos igual de bien, que cuando se hacía ahí, hubo algunos pequeños fallos a mejorar, los chavales hay que estar un poco más encima de ellos, tienen que sentir que hay gente acompañándoles cuando suben a la balconada porque se despersonaliza mucho. Aquí con el escenario están todo el rato los chavales acompañados, tienen una presentadora que les guía y que tal, y claro, eso ahí no hay, tiene otra ventaja y es que no van a olvidar nunca subirse a la balconada y ver toda la plaza llena, eso ya no son, eso se lo llevan ya para ellos, pero sí que hay que estar un poco más encima por nuestra parte, pero bueno, ha salido muy bien, yo creo que es la única cosa que he hecho que he recibido felicitaciones por todo el mundo. Bueno, seguro que hay más cosas. Así que muy contenta, sí. Pues nada, muchísimas gracias Estivali, te dejamos continuar disfrutando de las diferentes actividades que quedan, que todavía nos queda por delante el día de hoy y el de mañana, así que muchísimas gracias por habernos atendido. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.